...donde se llevaba a cabo uno, comercio, y dos, el culto. ¿Vas a tener miedo a una mariposa? ¿Te mete con tarátulas y tiene miedo a mariposas? Oiga, donde se llevaba a cabo el culto religioso, festividades, comercio, a través del proyecto tocado. ¿Ven ustedes atrás ese altar levantado en una rampa? ¿Están viendo? Bien, ese altar es original. Allí se colocaba el segundo sacerdote William Wilma para llevar a cabo los ritos o cultos religiosos. De allí, de ese altar. Y también allí se colocaba el Inca. En esos cultos. ¡Su madre! Ahora bien, si te ha impresionado el miradero y donde estás parado en estos momentos, espérate lo que vas a ver a continuación. Para ello me hacen las columnas. Uno de varones, uno de mujeres. ¡Ah!